plática. Buenas tardes Arnulfo, perfecto. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos amigos de Laura Paz. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien, ya iniciando el año con muchas ganas, muchos propósitos de año nuevo. Espero que estén cumpliendo sus propósitos, los que hicieron y los que realmente se han cumplido, porque luego hay ocasiones en que hacemos propósitos de más. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado las vacaciones? Patti, Luis Manuel, José, Pablo. ¿Qué tal son estas vacaciones? Bueno, los que tuvieron, ¿verdad? Porque nosotros aquí no tuvimos, y más con esto de las reformas fiscales. Muy bien Santa, qué bueno. Afortunados ustedes que se fueron de vacaciones. Ya estamos puro trabajo, es correcto, pues hay más ahorita en este medio que estamos nosotros. Derivado de las reformas, pues sabemos todos los movimientos que hay y que en vez de tomar descanso estamos tomando, estamos estudiando para actualizarnos constantemente con todas estas cuestiones fiscales. Muy bien junto. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien compañeros? ¿Se escucha bien? ¿Se oye? ¿Se ve bien? Necesito que me indiquen para arrancar con el programa. Perfecto. Gracias Santa, todo bien. Bueno, pues ya aproximadamente un mes, un mes que no estaba por acá. Ahorita tenemos, vaya, bastante tela de dónde cortar. El tema, bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Joan Irwin Baltierra Guerrero, soy licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Tengo maestría en Derecho Fiscal por la Universidad de Humanitas, es Colegio Superior de Ciencias Jurídicas. Y bueno, soy articulista de la revista PAF. Fui asesor fiscal de PAF el SAT aproximadamente poco más de tres años. Ahorita, bueno, estamos por aquí, aquí en PAF, iniciando una nueva etapa, ¿no? Algunos de ustedes ya me conocen, ya he dado algunas pláticas a través de este medio. Y pues bueno, vamos a, vamos a arrancar. Un poquito apurado esta información, pero vamos a hacer lo mejor posible para que ustedes puedan, este, captar algo de las dudas frecuentes que hemos tenido aquí en cuanto, en cuanto a las consultas que hemos recibido por parte de los, de los contribuyentes. Ahora con estas nuevas reformas a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. La famosa reforma donde se incluye el 8% al impuesto a la comida chatarra, bueno, considerada como chatarra, la cual nos describe el artículo 2A, perdón, el artículo 2, la fracción primera, el inciso J de la nueva ley del JEPS. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de la comida chatarra, el impuesto, quiénes lo causan, qué beneficios fiscales hay, qué subsidios tienen, algunos contribuyentes de incorporación fiscal en cuanto a la presentación o el cumplimiento de las obligaciones de este, pues, de este impuesto, ¿no? Que, pues, a lo mejor no es muy familiar para, para muchos, ya que, bueno, solamente ciertos actos o actividades son los que graba, graba este impuesto y no, no, no es muy común para, para todos nosotros, ¿no? Que venimos manejando esto, eso. Bueno, entonces ahí está, es el título de nuestra presentación, ley del JEPS, la comida chatarra, reforma fiscal 2014. Pero bueno, antes de iniciar con la presentación, quiero recordarles que durante todo el día de hoy, ahí dice que durante la hora PAF, pero no, durante todo el día de hoy, las personas que se quieran suscribir con nosotros tendrán el beneficio de un 30% de descuento en la suscripción del portal electrónico EPAF, mencionando que vieron o participaron en el programa de reformas a la ley del JEPS. Durante todo el día de hoy se pueden comunicar con nosotros para que puedan, este, obtener su suscripción con un 30% de descuento mencionando que vieron el programa. Entonces, bueno, ahí está, ya, ya lo saben, quien quiera suscribirse con nosotros, pues, ahí tiene ese beneficio durante todo el día de hoy, ¿no? Ahora sí, vamos a iniciar con este nuevo programa, agradecerle antes de esto a Miguel Chamlati, a Santa, por la presentación que nos da. Y bueno, pues arrancamos. Bueno, el 11 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones a la ley del IVA, la ley del JEPS, la ley federal de derechos, se expidió una nueva ley del impuesto sobre la renta y se abrogó la ley del YETO y la ley del IDE. Entonces, bueno, dentro de este decreto viene establecida la ley del JEPS, las reformas a la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Entonces, vamos a comentar brevemente, a lo mejor para algunos que no estén muy familiarizados con este impuesto, que mencionar que al igual que el impuesto al valor agregado, el JEPS, es un impuesto al consumo de ciertos bienes o de ciertos servicios, el cual no es, a diferencia de IVA, no es uniforme, no es uniforme las tasas ni los porcentajes que se le aplican a cada uno de los productos. Como, bueno, a este impuesto se le aplican a productos como el alcohol, los tabacos, ahora la comida chatarra, plaguicidas, bebidas energetizantes, a las gasolinas, es decir, ciertos productos en ciertos porcentajes y se va midiendo ya sea por cuotas por litro o por gramos, como es el caso de la comida chatarra, ¿no? Que nos habla de gramos. Entonces, no es algo uniforme, a diferencia de IVA, que todo es 16% ya actualmente, ¿no? Ya no hay ninguna diferencia, o es 16% o está exento o está sacero, ¿no? Pero bueno, es un producto al consumo y normalmente es a ciertos productos que son considerados como que tienen un gran impacto entre la sociedad, los que ya le mencionaba, alcohol, tabacos. Y para cada uno de ellos existe una exposición de, bueno, existió la exposición de motivos para implementarlos, ¿no? Como es el caso ahora del alimento chatarra. Según el Ejecutivo, habla que el motivo de implementar un 8% a este tipo de alimentos considerados como chatarra es para prevenir la obesidad, ya que, pues, somos el país número uno. Si nos regresan a, bueno, a todos los gorditos que están en Estados Unidos, somos el número uno en cuanto a obesidad. Eso es la exposición de motivos del Ejecutivo. Pero realmente, ¿por qué se implementan a este tipo de productos este impuesto? Porque yo considero que son productos que realmente la gente no va a dejar de consumir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros vamos a la tienda, vamos al chúper y por el hecho de que cueste más o menos caro, son productos que no dejamos de consumir. No sé, el refresco, los alimentos, productos, este, las papitas, la, no sé, la, la Nutella, la crema de avellana, las frituras, todo eso, ahorita, bueno, vamos a ver el listado de lo que se considera como tal, pero pues realmente son productos que no se deja de consumir y el Ejecutivo o la Presidencia sabe que van a obtener recursos a través de implementar este tipo de, este tipo de impuestos, ¿no? Este tipo de impuestos a estos productos en específicos. Gildardo, ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar del alimento chatarra. Está bien que nos hagas tu comentario, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el Ejecutivo y lo vamos a tomar en cuenta, Gildardo. Entonces, como les comentaba, realmente se sabe que la gente no va a dejar de consumir eso. Por eso está en bebidas alcohólicas, por eso está en los tabacos y en la exposición de motivos en su momento para los tabacos era para recaudar fondos para cuando hubiese enfermedades de ese tipo, ¿no? De enfisema pulmonar o enfermedades causadas por fumar. Pero pues, ¿qué pasa cuando nosotros adquirimos este tipo de productos? Ahorita lo comentaba brevemente con mis compañeros. Uno hasta, las botellas de alcohol, entre más caro mejor, hasta quedamos bien, ¿no? Y son productos que no dejamos de consumir. Los tabacos aumentan, aumentan y no se deja de consumir. Tienen aviso y lo que sea. Ahora, a la comida chatarra. Que son productos que van, pues no van destinados, digamos, a un cierto sector, sino toda la población los consume. Toda la población consume botanas, consume cajeta, consume refresco. Entonces, realmente, pues yo pienso o considero que fue una buena estrategia por parte del Ejecutivo implementar este impuesto al consumo de este tipo de productos, ¿no? Entonces, también luego surgen muchas dudas que si sobre el Ejecutivo va a causar IVA y que, bueno, esas precisiones ahorita las vamos a ir haciendo, ya que, bueno, este tipo de productos son tasa cero en cuanto a IVA y eso no va a cambiar, ¿no? Porque se supone que son destinados a la alimentación. Sí, sí, es meramente recaudatorio. O sea, te van a establecer que, pues, es que es por ya no tener gorditos, que es para la obesidad, pero es meramente recaudatorio. Vaya que van a recaudar. ¿Qué te dicen por un lado en la incorporación fiscal? No, no pagas renta por el primer año, pero ojo, si dejas de cumplir, te van a incorporar el de activo empresarial y profesional. O hay varias restricciones para poder tributar en la incorporación fiscal. Digamos, es una forma, es una estrategia que tiene ahora el Ejecutivo para recaudar más impuestos. Y créanme que se va a recaudar más, en este caso ahora ya por impuestos indirectos. ¿No? Obviamente el impuesto número uno es el impuesto sobre la renta, pero en cuanto a impuestos indirectos va a haber una gran recaudación. Yo al menos no he dejado de consumir, este, a lo mejor papitas o algún refresco. Ya no cuestan 8 pesos, ya cuestan 10 pesos. Ya está, subió bastante. Ustedes me imagino que lo han visto ahora que han ido a comprar este tipo de productos. Ok, bueno, a comentarles se me pasaba. Nosotros manejamos una mecánica en lo que es la hora pap. Me gusta mucho que me hagan sus comentarios, que me lo vayan indicando. Nada más que les invitaría que al final de la presentación, que dura aproximadamente de 40 a 45 minutos, me reiteren nuevamente esas preguntas, me las vuelvan a colocar para que yo se las pueda responder al final de la plática, ¿no? Entonces básicamente es nuestra mecánica. Nosotros hacemos de 40 a 45 minutos de plática y al final hacemos un breve espacio de preguntas y respuestas. De todas maneras, si ustedes gustan, adelante, vayan haciendo sus comentarios. No hay ningún problema, aunque las respuestas las vamos a ir viendo al final de la plática, ¿no? Entonces, bueno, es lo que comentaba. Eso es en sí el impuesto especial sobre producción y servicios, ¿no? Una breve sembranza. Bueno, lo que les comentaba. Con las reformas a la ley del IEPS, sí, yo creo que sí, este, o fe, estamos de primera necesidad. Pero bueno, aquí viene. Con las reformas a la ley del IEPS surgen una gran cantidad de incógnitas, lo que he indicado hace un momento, especialmente con respecto a la generación de los productos chatarra, ya que es sumamente difícil que todas las personas que venden este tipo de bienes, cumplan con las obligaciones establecidas por esta ley. Pues es que les estoy hablando de tiendas, les estoy hablando de contribuyentes que en la vida habían escuchado que era el IEPS, aunque lo pagaban en la gasolina, pues ellos no sabían que era el IEPS. Y ahora te dicen que por vender este tipo de productos, pues eres causante y tienes que cobrar un 8% más y nada más por enajenarlo. Aquí no hay extensión de importador o distribuidor. Solo por el hecho de venderlo, ya eres sujeto al impuesto. Entonces, es por ello que habrá que hacer las precisiones correspondientes para el correcto cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados. La Coca-Cola también, claro, son productos básicos. Y es lo que hoy, el día de hoy vamos a tocar precisamente ese tema. Refrescos, bebidas saborizadas y la comida chatarra. Vamos a enfocarnos el día de hoy en eso porque si habláramos de todo lo que es IEPS, pues no nos alcanzaría el tiempo, ¿no? Fue para lo que vamos a hablar el día de hoy, para lo que nos alcanzó el tiempo, ¿no? El gancito, el gancito también, Gildardo. Está carísimo, está en 8 pesos. Imagínate, el Onage Crush igual. Todos esos productos ahorita que habíamos enlistado, si me gustan dar ejemplos, o sea, si ustedes me los van indicando, van a ver que realmente todo está carísimo, carísimo. O sea, realmente, aunque no te trasladan IVA, por ejemplo, en el gancito, cuesta 8 pesos, o sea, un pastelito que costaba 5 o 6 pesos a lo mucho, cuesta 8 pesos, o sea, es bastante. Y si vas a un Oxxo, uno cuesta 8, cuesta 8.50. No sé, es demasiado, es demasiado, es muy, muy caro, ¿no? Y realmente estás pagando mucho, mucho de impuesto y este sí no deja de tener el efecto cascada porque te lo traslada el fabricante y después te lo traslada el que te lo vende al final, o sea, impuesto sobre impuesto, ¿no? Gildardo, desde el 2014 me siento más. Según eso es lo que pretende el Ejecutivo, ¿no? Que todos estemos más delgados, que estemos más saludables. Pero pues eso realmente ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Porque nos impongan un impuesto. El que lo quiera consumir lo va a comprar, cueste lo que cueste, pero eso sí es carísimo, ¿no? Adquirir este tipo de productos ahora. Entonces, como les comentaba, derivado de esto es necesario hacer las precisiones correspondientes para el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los sujetos obligados, ¿no? Es lo que yo considero, ¿no? Se los comento a ustedes. Y sí, es una, pues digamos, es una cascada de dudas que han surgido a raíz de la implementación de este impuesto. Vamos a tocar también la parte del decreto de beneficios fiscales para este tipo de contribuyentes causantes del IEPS y lo del famoso pago que se hace en enero y en febrero, ¿no? Pero claro, hay que reunir ciertos requisitos para poder no cobrar el impuesto. Lo vamos a comentar brevemente si nos alcanza el tiempo. No es necesario o no hay que desgozar IVA e IEPS en ventas al público en general. Ahorita comentamos eso, Gildardo. Si me lo reiteras, es importante aquí les invito a que verifiquen en el artículo 19, derivado de una de estas preguntas, el artículo 19 de la ley del IEPS, la fracción segunda que nos establece precisamente esa obligación. Entonces vamos a ver. Bueno, aquí está. Vamos a hablar de lo que se adicionó, hablando de refrescos y de comida chatarra. Artículo 2 es lo que nos establece a qué se le va a aplicar. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes en la enajenación o en su caso en la importación de los siguientes bienes. Vamos a hablar de la enajenación. Bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas y jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automatizados, eléctricos o mecánicos, siempre que los bienes a que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares añadidos. Aquí como qué productos se les viene a la mente, qué tipo de bienes se les viene a la mente que se les aplicará el impuesto, que claro, esto ahorita vamos a ver sería un peso por litro, pero a qué productos se les viene a la mente aquí en este caso, que lo van a aplicar. Digamos, es a los refrescos, ¿no? Bueno, vamos a avanzar aquí adelantito. El artículo 3 de la ley del Jeeps nos viene es un breve glosario. Exactamente, exactamente. Tanks, frutimax, refrescos. Tienes toda la razón angélica. El artículo 3 de la ley del Jeeps nos hace un breve glosario respecto a las definiciones que maneja de algunos conceptos de la ley. Ahí viene en la fracción 18, bebidas saborizadas. ¿Qué se entiende por bebidas saborizadas? Las bebidas no alcohólicas elaboradas por disolución en agua de cualquier tipo de azúcares y que pueden incluir ingredientes adicionales tales como saborizantes naturales, artificiales o sintéticos adicionados o no de jugo, pulpa o néctar de frutas. Porque pueden tener, como lo comentan, saborizantes naturales o sintéticos y pueden adicionar de jugo, pulpa, néctar o de legumbres de sus concentrados o extractos y otros aditivos para alimentos que pueden estar o no carbonatadas, es decir, que tengan el gas o que no tengan el famoso gas. Entonces aquí entra el refresco, como aquí entra el Boeing. A ese tipo de producto se refiere al que se le va a aplicar un peso por litro. Aquí voy a hacer una precisión. Ahorita vamos a ir a la parte de los exentos. Este no le aplica al enajinante final. Este es solamente al distribuidor, importador, fabricante. Este de las bebidas. Ojo, lo de la comida chatarra sí es para todos. Ahorita hacemos la precisión, nos vayamos al artículo 8 de la ley del Jeeps. Pero bueno, entendemos que eso es bebidas saborizadas. Y lo que comentábamos, concentrados, polvos y jarabes, esencias o extractos de sabores que permitan obtener bebidas saborizadas a los productos con o sin erducolorantes o saboreadores. Saboreadores naturales, artificiales o sintéticos. Adicionados o no de jugo, pulpa, néctar, frutas, de verduras, legumbres y otros aditivos. Ahí está. Les manejaron el primer ejemplo, bebidas saborizadas, refrescos, jugos. Segundo ejemplo, tang, frutimax. Vamos a avanzar. Bueno, ya comentamos a qué le aplica lo del peso por litro y ahorita vamos a indicar a quiénes sí y a quiénes no les aplica de acuerdo al 8. Porque eso no aplica para los enajinantes al público final, ¿no? Este sí, el de los alimentos chatarra. ¿Qué dice el mismo artículo 2? En la fracción primera, en el inciso J, vamos a hacer la lista. Alimentos no básicos que se enlistan a continuación con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos. Se le va a aplicar un 8%. Ahí está. Aquí hay muchos productos que pues nosotros consumimos muy frecuentemente. Dígame, ¿quién va a dejar de consumir botanas? ¿Quién va a dejar de consumir chocolates, flan, dulces? O sea, cremas de cacao, dulces de leche, alimentos con base de helados, nieves. O sea, son alimentos que el ejecutivo previamente tuvo que haber hecho un estudio para que vea qué es lo que más se consume. Entonces realmente esto está impactando de manera importante. Imagínense, es un 8% sobre la contraprestación pactada. Ya me lo está cobrando el fabricante y después todavía me lo va a cobrar. Ya después el consumidor de la venta final lo va a cobrar al cliente, al consumidor final. O sea, realmente es impresionante lo que han aumentado los precios de este tipo de productos. ¿Qué tipo de botanas? A ver, como comenté, el artículo 3 viene un glosario. Ahí nos define qué se refiere a botanas. No lo colocamos ahorita y ahorita en este artículo 3, no recuerdo la fracción, viene la definición de botanas. ¿Qué es lo que se considera de botanas? ¿Qué se considera de productos de confitería? Chocolates, flanes, pudines, dulces, cremas. Ahí está. En el artículo 3 vamos a encontrar todo este glosario que no tendría mucho caso de estar poniendo cada definición de cada uno de ellos. Entonces, pues sí, si le están subiendo a todo este tipo de botanas, lo puedes corroborar a menos que no haya sido a comprar en estos últimos días este tipo de botanas. Pero bueno, aquí está el listado que les comentaba hace un momento. Vamos a ver qué se entiende por densidad calórica porque como vimos en la lámina anterior, dice alimentos no básicos que se enlistan a continuación con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos. ¿Esto por qué? ¿Por qué 100 gramos? 275 kilocalorías. Pero mi producto contiene 50 gramos. ¿Ahí le aplicaría o no le aplicaría el 8% del IEPS? Gracias Alfredo. Gracias Alfredo por pasarme el dato de la definición. Pero bueno, aquí está la ley del IEPS. También nos hace la precisión en este artículo 3. ¿A qué se refiere con densidad calórica? Y dice a la cantidad de energía expresada en kilocalorías por cada 100 gramos de alimento. ¿Qué se obtiene? Aquí viene la operación aritmética. ¿Qué se obtiene al multiplicar las kilocalorías que contiene el alimento por 100 y el resultado dividido entre los gramos de la porción de que se trata? Aquí puse un breve ejemplo. Les comento esto porque me pregunta Michelle, oiga, pero solamente tiene 50 gramos y dice que tiene, no sé, 150 kilocalorías. ¿Le aplico o no le aplica? Pues sí le vas a aplicar porque si tuviera tu producto, no 50 gramos, 100 gramos, no tendría 150 kilocalorías, tendría 300 kilocalorías y ya estaría superando. O sea, es proporcional al monto de gramos que contenga. Entonces miren, aquí adelante les puse un pequeño ejemplo. Aquí está, un ejemplo. Un paquete de galletas que contiene 50 gramos tiene una densidad calórica de 150 kilocalorías. ¿Le aplicaría o no el impuesto? La respuesta es sí. Sí le aplicaré el impuesto derivado de lo anterior, de la definición anterior. Sí le aplicaré el impuesto ya que de acuerdo a esa proporción, si el producto fuera de 100 gramos, las kilocalorías serían de 300 de conformidad con la siguiente operación, que es lo que nos hacía en la definición anterior. 150 kilocalorías por 100 nos va a dar 15.000. Entre 50, que es el número de gramos, nos va a dar un total de 300 kilocalorías. Me voy a regresar a la definición para que la puedan observar. ¿Qué se obtiene multiplicar las kilocalorías que contiene el alimento? 150. ¿Cuántas kilocalorías contiene el alimento? 150 por 100. Aquí está, 150 por 100 entre el número de gramos. El que contiene el que contiene el alimento por 100 y el resultado se va a dividir entre los gramos de la proporción de que se trate. De la porción, perdón, de la porción que se trate. Entonces, aquí está. Las kilocalorías que contiene el alimento por 100 y el resultado lo vamos a dividir entre el número de gramos. ¿Cuántos gramos tienen mis galletas? 50 gramos. Me da un total de 300 kilocalorías. Entonces, aquí en este caso está rebasando el monto de las kilocalorías permitidas. Es decir, es en proporción a esta operación. Entonces, ¿se tendría que aplicar el 8% al precio de la contraprestación? Sí, porque me preguntan, esa pregunta es muy frecuente, de que el producto nada más tiene 30 gramos pero tiene 100 kilocalorías. ¿Se aplica o no? Sí se le aplica por lo que acabamos ya de comentar. Les reitero, esto de la densidad calórica viene en el artículo 3 en la fracción vigésimo quinta de la ley del impuesto especial. Hola, hola Aida. Bueno, continuamos. Aquí está esta operación, este pequeño ejemplo. Vamos al artículo 8 para hacer la precisión. ¿Quiénes no pagarán el impuesto? Estamos hablando ahorita exclusivamente de los refrescos, bebidas saborizadas y del alimento chatarra, les recuerdo. Entonces, vámonos al artículo 8 para ver quiénes estarían exentos del impuesto. Dice, artículo 8, no se pagará el impuesto establecido en esta ley por las enajenaciones siguientes. Vamos al inciso C. Las que realicen personas diferentes de los fabricantes, productores o importadores de los bienes. ¿A qué se refieren los incisos C, D, E, G y H de la fracción primera del artículo 2? Entonces, aquí el inciso G es el de las bebidas saborizadas. Entonces, si hay una tienda, ya no está obligado a trasladar el impuesto. Una miscelánea, por decir, o un súper. Ellos como no son fabricantes, productores o importadores, ellos no estarían obligados a trasladar el impuesto. Hablando de bebidas saborizadas. Aquí está el inciso H, fracción primera, artículo 2 de la ley del IEPS. Y ahí maneja algunos otros conceptos, ¿no? Pero si ustedes pueden ver, no está el inciso J. El inciso J es el que nos establece lo de la comida chatarra, lo de las botanas, lo de las nutelas, todo eso. Entonces, si no está el inciso J, entonces se entiende que cualquier enajenación que realicen los contribuyentes que vendan la comida chatarra o la comida con alta densidad calórica, tendrán que cobrar, tendrán que trasladar también el 8% sobre la contraprestación pactada. Vamos a ver, lo de la separación del IEPS. Lo que les comentaba en un principio, ¿eh? El artículo 19, fracción segunda, para un sujeto de IEPS estar obligado a separar en el comprobante fiscal expresamente el impuesto que está cobrando, el cliente deberá ser también sujeto del IEPS y lo deberá solicitar de forma expresa. Eso es lo que establece el artículo 19, fracción segunda de la ley del IEPS. Porque esa también es una pregunta frecuente, que si lo tienen que separar en su comprobante fiscal o incluirlo en el precio. Pues la respuesta es, lo vas a incluir en el precio, a menos que el cliente te diga que requiere o que necesita que se lo trasladas porque también es sujeto del IEPS y que te demuestre que es sujeto del impuesto. En ese caso, tú ya estarías obligado a emitir un comprobante separando el impuesto correspondiente. Ah, qué buena pregunta, Rudy. No, la crema de leche no está en la lista, pero pagaría por... Dice dulces de leche, ¿te refieres a lo de la clavel y eso? Me parece que no, ahorita vamos a ver una regla de miscelánea fiscal que no se considera para efectos de los alimentos con alta densidad calórica. Ahorita también les voy a poner la regla, viene de miscelánea fiscal. Te tiene que mostrar ahí su cédula de identificación fiscal. También viene de miscelánea fiscal, ahorita se los voy a mostrar si nos alcanza el tiempo. Sí, si nos alcanza el tiempo este reloj va adelantado. Bueno, aquí está. ¿Quiénes no van a pagar el impuesto? Las personas que realicen diferentes fabricantes, productos de importancia, ya lo comentamos, viene el inciso G, entonces los vendedores de las misceláneas no estarán obligados a trasladar el impuesto. Por esto que comenta el inciso C, fracción primera del artículo octavo. Y de igual manera en los restaurantes, porque nos preguntaban en los restaurantes que si tendrían que trasladar el impuesto por los refrescos. Entonces, les deseamos que no, derivado de este inciso F, fracción primera del artículo octavo, porque dice las bebidas saborizadas en restaurantes, bares y otros lugares en donde se proporcionan servicios de alimentos y bebidas. Entonces, los restaurantes no lo trasladan ni las tiendas trasladan, las tiendas que venden refrescos ni los restaurantes que venden refrescos. Hay otra pregunta frecuente y ahorita se las voy a mostrar. En cuanto, había restaurantes que me preguntaban, oiga, yo laburo los postres, yo laburo los postres en el restaurante, pero pues les tengo que cobrar el impuesto. A un principio, entendíamos que sí, porque la ley del IEPS establece que hay que pagarlo, que hay que trasladarlo. Pero el chat hizo una precisión a través de su página, es una de sus preguntas del día. Entonces, les comento, los postres o alimentos de leche que se preparen, se vendan en restaurantes, no les será aplicable el 8% del impuesto a la comida chatarra. Exactamente, porque va implícito la prestación de un servicio, ahora, arrastrísima, nos dice, ¿verdad? Exactamente, lo que prestan en el restaurante es un servicio, ¿no? No propiamente que sean fabricantes y que vendan o que estén en una tienda y estén vendiendo este tipo de productos. ¿Se les va a hacer el IEPS? No, no, ahí se incluye. Ahorita vamos a comentar eso. Vamos a, bueno, ahorita les comento lo de, al respecto de la pregunta frecuente. Y, concluyendo, los que vendan refrescos que no sean productores, importadores o fabricantes, no van a trasladar impuestos. Pero, si yo tienda, tengo que vender impuestos súper, perdón, tengo que vender comida chatarra, papitas, productos de flan y eso, ahí sí lo tengo que trasladar, ¿no? Los únicos que estarían aceptados son los de la parte de los refrescos, ¿no? Vamos a, un brevemente, un panorama de lo que es las obligaciones de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal en cuanto al cumplimiento de las obligaciones del impuesto especial de sobreproducción y servicios. El artículo 5D de la ley del IEPS hace unas precisiones en cuanto a los contribuyentes que estén en el régimen de incorporación fiscal. Nos dicen, efectuarán pagos bimestrales, al igual que renta, IVA y ahora IEPS, ¿no? Los que sean causantes de IEPS. Que cuando les resulte saldo a favor, únicamente lo pueden compensar contra el IEPS que les corresponde en los subsecuentes trimestres. Cuando no lo compensen, van a perder el derecho en los dos siguientes bimestres, pudiendo haberlo hecho, perderán el derecho de hacerlo en los bimestres siguientes hasta por la cantidad que pudieron haberlo efectuado. Pero aquí habla de compensación, no habla de acreditamientos, ¿eh? Y, ojo, muy importante, esto es una pregunta también frecuente respecto a los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Dice que deberán cumplir con la obligación prevista en la fracción tercera del artículo 112 de la ley del IEPS en lugar de llevar contabilidad a que se refiere la fracción primera al artículo 19 de esta ley. Asimismo, podrán conservar y expedir comprobantes fiscales de conformidad con lo establecido en las fracciones 2 y 4 del citado artículo 112. Como bien sabemos, este tipo de contribuyentes, por el sector al que va dirigido, tienen algunas facilidades. Entonces, la ley del IEPS, en su artículo 19, establece que una de las obligaciones es llevar contabilidad. Pero este tipo de contribuyentes no estarán obligados a llevarla conforme a código, sino siempre y cuando hagan el registro de sus operaciones a través del nuevo sistema que dio a conocer el SAT, el famoso Mis Cuentas, donde van a registrar sus ingresos y sus egresos. Entonces, esa precisión la hace el artículo 5D de la ley del IEPS, por si le gustan revisar. Y en cuanto a la emisión de comprobantes, pues igual, les da la facilidad de hacerlo a través de la opción de Mis Cuentas, que está disponible en la página de internet del SAT. Y ojo, muy importante, porque este tipo de contribuyentes del IEPS tiene la obligación de hacer declaraciones informativas del impuesto que trasladan a través del famoso multi-IEPS, pero los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal no estarán obligados a presentar las declaraciones informativas, siempre que presenten la información con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior, de conformidad con la fracción octava del artículo 112. Igual, el registro se hará a través de lo que es la aplicación de Mis Cuentas. Sí, 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 efectivamente se utiliza la contraseña. Van a requerir el RFC y la contraseña para accesar al servicio de Mis Cuentas. Entonces, importante, no van a llevar a contabilidad conforme a código, los contribuyentes del RIF que también sean causantes del IEPS, y la obligación de presentar declaraciones informativas no estarán obligados, estarán exentos, y van a, siempre y cuando cumplan con la obligación que establece la fracción octava del artículo 112 de la ley del IEPS. Entonces, es importante, les invito a que verifiquen el artículo 5D de la ley. Lo que les comentaba previamente respecto a una pregunta que nos hicieron para efecto de lo que no va a causar o que se considera como alimentos de consumo básico, aquí está la regla, se las indico, y si gustan apuntarla, para que posteriormente la verifiquen con calma. La regla 5.1.3 del libro primero de la miscelánea fiscal para 2014 nos indica que para efectos del inciso J, fracción primera, artículo 2 de la ley del IEPS, considerando la importancia que tiene en la alimentación de la población, se entenderán alimentos de consumo básico y no quedan comprendidos en los dispuestos del inciso J. Y viene ya ahí un listado de qué tipo de alimentos no se consideran para el cálculo del 8%. Independientemente de la densidad calórica que tienen, todos estos alimentos por ser considerados de consumo básico no van a estar grabados del IEPS. Aquí viene pasta, tortilla, harina, cadenas del maíz, nixtamal, alimentos hechos a base de cereales. Entonces les invito a que lo verifiquen para que puedan ver qué tipo de alimentos no entran con este 8%. Vamos a ver, solicitud de inscripción. Ah, importante, hay algunos contribuyentes que venían desarrollando este tipo de actividades y ahora con lo de las reformas deberán presentar un aviso de actualización de obligaciones a través de la página de internet del SAT, indicando la clave correspondiente a la actividad que estén desarrollando. Entonces les invito también a que verifiquen esta regla, que es la 2.5.12 del libro primero, que nos indica que los contribuyentes que se inscriban al RFC y derivados de las actividades que desarrollen están obligados al pago del impuesto. Y deberán manifestar en su solicitud la actividad económica que les corresponda de acuerdo con la siguiente tabla. Viene una tabla dependiendo de las actividades económicas. Les indico nuevamente la regla 2.5.12 del libro primero, que es la de los avisos que se están presentando ahora con el motivo de la reforma. Entonces ahí está, dependiente del tipo de actividad, pues prácticamente son puros productos o puras actividades que antes no se consideraban para efecto de la ley del IEPS. Aquí está, elaboración de alimentos no básicos, comercio de alimentos no básicos. Les invito a que verifiquen la regla. Y lo que les comentaba, tratándose contribuyentes que ya estén inscritos y que estén obligados al pago del IEPS a que se refiere el primer párrafo de esta regla, a lo que comentamos, deberán manifestar la actividad económica a través del aviso de actualización de acuerdo con lo que establece Código Fiscal de la Federación. Entonces, no es en automático. Si yo desarrollo estas actividades, tendré que presentar mi aviso a través del portal del chat, para lo cual necesito mi RFC y mi contraseña a más tardar el último día del mes de marzo de 2014. Eso es para todos los contribuyentes que desarrollen este tipo de actividades. Tienen que presentar el aviso de conformidad con esta regla. Vamos a hablar rápidamente de lo que es los beneficios fiscales que tienen este tipo de contribuyentes. Los de incorporación fiscal, ¿eh? Exactamente, para los del RIF, Gildardo. Para los del RIF. Aquí está el sexto. Se publicó un decreto de beneficios fiscales el día 26 de diciembre del 2013 donde se hace una compilación de diversos beneficios en materia de renta, de IVA, código y en las disposiciones transitorias nos establece algunos beneficios para los contribuyentes que tributan en el régimen de incorporación fiscal o para los contribuyentes que sean causantes del IEPS, ¿no? Aquí básicamente vamos a atender a lo que marca la ley del IEPS. Entonces, exactamente, dice, artículo sexto para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2 fracción primera, inciso J de la ley del IEPS tratándose de la enajenación de bienes o sea, hablando de comida chatarra que se hayan realizado durante los meses de noviembre y diciembre del 2013 los contribuyentes podrán aplicar las disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre del 2013 siempre que, bueno, vienen unas condiciones, unos requisitos es que hay muchos contribuyentes que venden a crédito a lo mejor hay contribuyentes que venden a granel frituras venden botanas, venden dulces y a lo mejor las mercancías las entregaron en 2013 ya sea en noviembre o en diciembre pero aún no se las han pagado entonces el artículo sexto transitorio del decreto establece que podrás no cobrarles el IEPS siempre y cuando te paguen ya sean las ventas realizadas en noviembre la más tarde te las paguen en enero y las ventas realizadas en diciembre a más tarde te las paguen en febrero siempre y cuando cumplas con lo siguiente artículo sexto transitorio del decreto los pagos de las contrapostaciones realizadas en noviembre de 2013 se cobran a más tarde en enero de 2014 y las correspondientes a las operaciones realizadas en diciembre de 2013 se cobran efectivamente a más tarde en febrero de 2014 lo que les comentaba los bienes hayan sido entregados durante 2013 pero ojo esta es la importante la fracción tercera dice los contribuyentes consideren percibidos los ingresos durante el ejercicio de 2013 para efectos de renta y yetu o sea que me estás dando la opción de no cobrarles el IEPS al momento de que me hagan el pago siempre y cuando yo considere acumule los ingresos para impuestos sobre la renta y para yetu durante 2013 o sea que realmente o lo paga uno o lo paga el otro entonces realmente aquí yo pagaré renta o yetu o mi cliente pagará el IEPS si yo se lo traslado entonces pues a los contribuyentes que deciden aplicar este artículo sexto transitorio pues es importante que verifiquen los requisitos antes de poder aplicarlo ahí se los dejo para que lo puedan verificar detenidamente les reitero el decreto del 26 de diciembre de 2013 publicado en el diario oficial de la federación que se compila en diversos beneficios fiscales lo que les comentaba hace unos momentos respecto a los alimentos que se enajenen en restaurantes que con alta densidad calórica el SAT publicó recientemente dentro de sus preguntas del día que si el impuesto por la enajenación e importación de alimentos no básicos con densidad de 275 kilocalorías por cada 100 gramos o mayor será aplicable a los alimentos de restaurantes y establecimientos similares el SAT aquí no bueno, quisimos copiar la pantalla el SAT indica no, no es aplicable en restaurantes fondas, cafeterías y establecimientos similares ya que solo prestan servicios de alimentos me imagino que ya varios de ustedes pudieron haber verificado esta pregunta ya que era una duda muy frecuente aquí viene la, bueno, la pregunta del día de la página del SAT para que aquellos contribuyentes que tengan la duda que sean restaurantes pues no les será aplicable no tendrán que trasladar el impuesto continuando ok, bueno antes de iniciar con la sesión de preguntas y respuestas voy a comentar lo del artículo 7º transitorio también de este mismo decreto del 26 para los contribuyentes de incorporación fiscal también en ese decreto en el artículo 7º transitorio se establece que tienen durante 2014 los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal que únicamente realicen operaciones con el público en general podrán no enterar o no pagar el impuesto especial sobre producción y servicios siempre y cuando no trasladen al consumidor final el impuesto es decir yo tiendita o yo contribuyente del régimen de incorporación fiscal si enajeno este tipo de bienes que señala el inciso J del artículo 2 de la facción primera de la ley del Jeb si yo soy persona física de este régimen podré tener acceso a este beneficio siempre y cuando realicen únicamente operaciones al público en general ¿en qué consiste este beneficio? yo les vendo la fritura a mi cliente no le cobro el 8% y a su vez pues yo ya no tendría nada que enterar al SAT pero ojo es únicamente para contribuyentes que realicen operaciones con público en general únicamente ¿no? entonces es importante que lo tomen en cuenta lo verifiquen artículo 7º transitorio del decreto de beneficios fiscales 26 de diciembre 2013 y bueno pues antes de terminar con la plática del día de hoy quiero agradecerles a todos los invitados que tuvimos por su participación por su valiosa participación y recordarles que durante todo el día de hoy aquellas personas que se quieran suscribir a nuestro portal electrónico podrán hacerlo y obtendrán un 30% de descuento siempre y cuando mencionen que vieron el programa de reformas el programa de reformas a la ley del JEPS durante todo el día de hoy un 30% de descuento ¿ok? bueno pues es importante vamos a iniciar si tienen alguna duda algún comentario lo que ustedes quieran aportar adelante vamos a irlo viendo en estos últimos minutos que nos quedan de programa ¿no? Pablo pero en la fractura global ¿se tiene que desglosar el JEPS? no bueno es que hay otra regla no Pablo hay otra regla que establece lo que es las operaciones con público en general y lo que les comentaba el artículo 19 de la ley del JEPS en su fracción segunda establece que yo no deberé separar el impuesto del precio yo no lo deberé desglosar a menos que mi cliente sea contribuyente del JEPS y así me lo solicita entonces yo entiendo que por exclusión al momento de que yo elabore este tipo de comprobantes no tendré que separarlo ¿no? de nada de nada mi Juan ¿cómo haría mi factura global? bueno lo que es la factura global no recuerdo ahorita la regla de miscelánea fiscal simplemente dice que será con base en los comprobantes hay unos comprobantes simplificados que no reúnen requisitos fiscales yo entiendo que ahí no tendrías que separar el impuesto porque la única obligación de separarlo es cuando te lo solicita el cliente mi pregunta es la base a que me refiero a que muchos en el base global es masiva y sobre el total están calculando JEPS no 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 es que es que digamos es el IVA va hasta el final primero es el JEPS y surgía mucho la duda en cuanto a los alimentos chatarra porque me decían bueno cuesta las las abritas cuestan 10 pesos y con el 8% van a costar 10 pesos con 80 centavos vamos a cerrarlo a 11 pesos porque ya lo redondean tengo que calcularle IVA causa IVA pues no no causa IVA no causaría IVA porque es un producto destinado a la alimentación lo que si está causando es JEPS porque se considera un alimento no básico de alta densidad calórica pero IVA no va a causar y les invito para que vean la base de lo que es el IVA el artículo 12 artículo 12 de la ley del IVA si vendo refrescos y factura desglosando el IVA ¿tengo que desglosar el JEPS? no 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 Marcos este no nuevamente lo que les indicaba el artículo 19 solamente que el cliente se los pida y les demuestre que es contribuyente del JEPS hay una regla de hecho que les menciona eso que deberán una regla de miscelánea fiscal no la tengo ahorita ya no nos dio tiempo de colocarla pero que establece que deberá demostrarme el cliente con la cédula de identificación fiscal para que yo tenga la obligación de separar el JEPS no voy a nada más desglosar el IVA pero no separo el JEPS entonces no sería una obligación no sería una obligación en la declaración trimestral ¿a qué te refieres Pablo? ¿qué no sería una obligación? no sé específicamente a qué te refieres de nada Marcos estamos para servirle ¿sí? no no sería una obligación para una tienda para una tienda si estás en incorporación fiscal recuerda que tienes la facilidad de apegarte al decreto de siempre y cuando no le traslades a tus clientes o a las personas que te vayan a comprar a la tienda durante todo 2014 puedes no trasladar el impuesto y pues obviamente no habrá nada que enterar entonces ya no estarás sujeto al al pago del impuesto ¿no? compra los ayuntamientos municipales a veces hacen compras para distribuirlos ah vamos a ver primero vamos con Rudy vamos con Rudy retomando mi pregunta la crema pura de leche no está en la lista de primera necesidad entonces si está grabada el IEPS por la densidad no necesariamente por la densidad calórica habrá que precisar este dato porque dice dulces de leche ¿no? habrá que ver que en el artículo 3 si se considera como dulce de leche ¿no? porque solamente se les aplica el 8% a los que vienen en el inciso J no creamos que a todo lo que tienen alta densidad calórica se le va a aplicar sino únicamente a lo que viene en el inciso J y lo que establece la regla es la excepción ¿no? pero entiendo que dice dulces de leche y el artículo 3 nos define que se refiere a dulces de leche habrá que ver Rudy si entra en esa definición porque y si estaría grabando de lo contrario no le estaremos aplicando el IEPS los ayuntamientos municipales a veces hacen compras para distribuirlo no son contribuyentes de J por lo que no tengo que desglosar entonces al facturarle efectivamente cuando el cliente no sea sujeto de J pues yo no les tengo que desglosar el impuesto si es que yo soy causante cuando les dé el comprobante ¿verdad? para el aumento o disminución de obligaciones de una tienda ¿se debe tener esa obligación o no? si, si Pablo si, si la deben de tener porque estás enajenando este tipo de productos si debes de presentar el aviso y ahí si tú te vas a la regla y ves la el cuadro ahí te establece qué clave qué actividad será la que deberás elegir mientras no tengo obligación de declararlo no necesariamente no, no, no quiere decir eso ¿no? sino que los contribuyentes de incorporación fiscal tienen durante 2014 este beneficio de no trasladarlo no cobrarlo al consumidor final y obviamente pues no van a tener nada que entregar solo durante 2014 y solo los contribuyentes es de incorporación fiscal ¿no? entonces no, no va en razón de que lo separes o no ni al comprobante ¿no? va en razón de las disposiciones aplicables si tú eres sujeto del jefe si no eres de incorporación fiscal eres cualquier otro que tú quieras aunque no lo traslades por separado en tu comprobante lo tienes que considerar en tu contabilidad para posteriormente declararlo si soy consumidor final el jefe lo tendría que considerar como gasto y en la dios lo informo sí o no bueno habrá que ver qué tipo de producto porque si tú no eres contribuyente del impuesto pues se va al gasto ¿no? si tú no eres contribuyente del impuesto lo consideras dentro del gasto no haces ninguna separación es dentro del gasto y lo podrás hacer deducible ¿no? siempre y cuando sea un producto que sea deducible para impuestos o la renta y si estamos los contribuyentes que realizan este tipo de operaciones pues lo van a considerar para tales efectos pero si tú a lo mejor no es deducible para tu actividad económica pues no pero yendo a la pregunta específico se va el gasto si tú no eres sujeto del jefe y en la dios pues mencionas el gasto porque no te lo van a separar como no eres contribuyente del jefe no te lo separan y al momento que lo declaras en la dios lo declaras íntegramente y te calculan automático el IVA producción de vinos y licores estaba en intermedio puede ser régimen de incorporación fiscal Alex bueno este es otro tema no hay más que nada en el impuesto sobre la renta habrá que ver las restricciones que maneja el artículo 111 el 113 111, 112 y 113 de la ley de renta pues considero que si no rebasa los 2 millones persona física no rebasa los 2 millones no realiza ninguna de las actividades que marca el cuarto párrafo del artículo 111 de la ley de renta no veo por qué no por qué no puedas estar en incorporación fiscal entonces en el pago provisional bimestral esa obligación de IEPS iría en cero mira respecto a la presentación de la declaración bimestral de estos contribuyentes no ha habido alguna precisión probablemente se haga mismo en declaraciones y pagos o exista algún apartado especial para este tipo de contribuyentes soy miscelán estoy en RIF en mi factura global que presento bimestral tengo que no, no lo tienes que desglosar volvemos a lo mismo únicamente se desglosa cuando te lo pide el cliente y el cliente también es sujeto del impuesto ¿no? pero bueno aquí habrá que ver tú que eres de incorporación fiscal pues si quieres o no pegarte al decreto ¿no? porque si te apegas al decreto ya no tendrías que desglosar el impuesto si es importante aquí tendríamos que hacer muchas precisiones en cuanto al cumplimiento o a la aplicación correcta del decreto del artículo séptimo transitorio ahorita por lo que veo surgen muchas dudas al respecto igual probablemente hagamos una práctica exclusivamente de la aplicación del decreto en cuanto a IVA en cuanto a IEPS para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal pues bueno a todos los participantes del día de hoy les agradezco que nos hayan acompañado en una edición más en una transmisión más de la hora Paz me da mucho gusto que estén con nosotros aquí acompañándonos cada jueves recuerden todos los días jueves a la una de la tarde nosotros vamos a estar aquí con ustedes para que viendo temas de relevancia entonces por último reiterarles a esta la invitación para que se suscriban con nosotros tendrán acceso a lo que es la revista desde 2008 podrán consultar revistas desde 2008 podrán ver calculadores fiscales indicadores cifras datos podrán tener acceso a consultas ilimitadas ya sea vía correo electrónico o atención vía telefónica pues muchas gracias alex fernando pablo rosalba gildardo ok claro que si gildardo arena gracias a ustedes por acompañarnos por estar aquí con nosotros por brindarnos su tiempo y pues mucho que tengan buen provecho y que se cumplan todos sus propósitos de año nuevo que tengan un excelente día me despido de ustedes les habló jovan valtierra que tengan muy buen día hasta luego